Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo en el que vengo a hablar y a reaccionar al nuevo logotipo de la Eurocopa del 2024. Ayer por la tarde fue una tarde muy entretenida porque, bueno, se estrenó la nueva equipación de la selección italiana. Pero algo importante que también iba a suceder a lo largo de la tarde era que se iba a presentar el logotipo de la Eurocopa, ¿vale? Yo me había enterado con antelación porque, bueno, se compartió en muchísimos medios y todos sabíamos que ayer por la tarde se iba a hacer oficial el lanzamiento, por así decirlo, del logotipo de la Eurocopa del 2024 que se va a jugar en Alemania. Yo estuve pendiente del lanzamiento de la selección de Italia, el lanzamiento de la equipación de Italia y luego me fui a entrenar con mis amigos, ¿vale? Me fui a jugar con mis amigos al fútbol y la verdad es que en cuanto llegué a casa me enteré de cómo era el nuevo logotipo de la Eurocopa. Y en este vídeo vengo a reaccionar a él y os lo vengo a enseñar. Y sin más dilación ya lo estoy viendo en pantalla. Estamos en 2021 y, bueno, en 2022 va a haber Mundial. Y en 2024, Eurocopa. Y la Eurocopa se va a jugar en Alemania. A mí esa es una de las cosas que más me gustan, que la Eurocopa se juegue en un único país. La Eurocopa de este año, o sea, la que ha ganado Italia, ha sido una Eurocopa un poquito rara porque nunca antes se había jugado una Eurocopa en distintos países, ¿vale? Yo recuerdo que hubo una Eurocopa que se jugó en Polonia y en Ucrania y se jugó en dos países, en Polonia y en Ucrania. Pero esta Eurocopa, o sea, la última, la que ya ha finalizado, se disputó en muchísimos países. Creo que España iba a jugar los partidos de local en San Mamés, pero al final los jugó en la cartuja. Y a mí la verdad es que, no sé, el formato no os creáis que me gustó mucho. Yo prefiero que se juegue en un único país y Alemania es un gran país, es un país muy grande y es un país capaz de albergar una Eurocopa. Y va a albergar la Eurocopa del 2024. Siempre en cada torneo se presenta un nuevo logotipo y, bueno, yo la verdad es que guardo con muy buenos recuerdos, por ejemplo, el logotipo del Mundial de Sudáfrica. También el de la Eurocopa del 2012. Y esos son los logotipos que mejor guardo en mis recuerdos. Pero bueno, se ha presentado la nueva insignia, el nuevo logotipo de la Eurocopa del 2024 de Alemania. Y ya los termino en pantalla desde hace unos instantes. Yo espero que dentro de unos años guarde con buen recuerdo este logotipo, ¿vale? Eso significará que ha sido un gran torneo. Bueno, obviamente yo quiero que lo gane España, pero bueno, yo últimamente, a mí la selección, bueno, últimamente no, desde hace años la selección me da un poquito igual, ¿vale? Y yo se lo dije a mis amigos cuando comenzó esta Eurocopa, yo le dije, a ver, a mí España me da igual. O sea, a mí me importa el Atleti y poco más, ¿vale? La selección me da igual, pero si el que gane la selección me ayuda a tener momentos con mis amigos, a seguir teniendo y a tener más momentos con mis amigos, para mí es una buena noticia. Entonces, por ejemplo, en la pasada Eurocopa, nosotros, o sea, mis amigos y yo quedábamos todos los días que jugaba España para ver los partidos. Vimos la mayoría de ellos en un bar, siempre en el mismo bar, y otros días también los vimos, o sea, vimos los partidos en casa de un amigo. Y claro, eso eran momentos, tío, porque yo quedaba antes con ellos, luego veíamos el fútbol y después montábamos una fiesta. Y yo me acuerdo cuando, o sea, cuando nos eliminaron a España, que luego nos pegamos una borrachera. Y eso que nos eliminamos, ¿eh? Yo no me quiero imaginar si hubiéramos pasado de ronda. Y eso, tío, a mí la selección, pues me ayuda a tener momentos con mis amigos, a seguir teniendo, porque ya tengo de por sí, pero a seguir teniendo más. Y eso es lo que más me importa. Pero, de por sí, la selección tampoco te creas, o sea, tampoco os creéis que me identifico mucho con la selección, porque yo soy de la Leti y la selección me importa mucho menos. El caso, si dentro de unos años guardo con buen recuerdo este logotipo, será una buena noticia. Vemos que, bueno, ponen lo de UEFA, porque obviamente tiene que poner lo de la UEFA, y Euro 2024 Germany. Y, sin duda alguna, lo que más me gusta a mí es la tipografía que han puesto, mucho más que este dibujo. El dibujo tampoco te creas que me... o sea, que me llama mucho la atención. Lo que está curioso, la verdad, es la tipografía, que sí que está muy, pero que muy bien. Aquí han puesto el logotipo del torneo, yo supongo que será... o sea, yo creo que esta es la copa. O sea, estoy muy desentendido últimamente, porque no me enteras de cómo es la Eurocopa, te lo juro. Y yo creo que este es el trofeo de por sí, y luego han puesto aquí muchos colores. O sea, lo de los colores lo han puesto para identificar a los países, ¿vale? Para... no han puesto, obviamente, la bandera de España ni la bandera de Italia, pero el poner muchos colores es por, así decirlo, poner también la bandera de los países. Y siempre, o sea, siempre suelen poner un montonazo de colores. Por ejemplo, el brazuca, que era el balón del Mundial de 2014, si no me equivoco, tenía un montonazo de colores. Y eso era, por así decirlo, para plasmar ahí los países, aunque no ponían la bandera del país directamente, ¿vale? Y a mí lo que más me gusta es la fuente que han puesto de letra, y esto la verdad es que es secundario, ¿vale? No es, o sea, no acaba de ser un círculo porque no es un círculo del todo, ¿lo veis como...? No es un círculo del todo, me refiero. Aquí lo veis. No es un círculo, tío, es más, ha sido ovalado y no sé, es raro. Pero bueno, este habría sido el logotipo de la Eurocopa del 2024. Espero que os haya gustado mucho. Tampoco tenía mucha ilusión en verlo porque sabía que tampoco me iba a sorprender mucho. Y es más o menos lo que ya venimos viendo desde hace años. Dejadme vuestra opinión en los comentarios, suscribiros al canal, a ver si llegamos pronto a los 800 suscriptores. Y nada, nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao. Chao.